Gobernador, gobernador, un juez federal. El sábado viene el presidente Andrés Manuel Zapotillo, ya lo invitaron a usted a esta reunión, ¿no va a participar? No, 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 viene al estado de Jalisco, no viene aquí, va al estado de Jalisco. Y bueno, yo creo que lo que convenga al proyecto, ahí estaremos, que convenga que estemos, que no estemos, es un proyecto que anhelamos mucho los leoneses y ahora también la gente de Jalisco, porque esa presa va a dotar de agua no solo a León Guanajuato, en una menor proporción, sino a los altos de Jalisco y a la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, ojalá que sea para el bien del proyecto de todos los ciudadanos. Al ser un tema de voluntad política, ¿no conveniría que usted fuera también gobernador ahí para...? Sí, pero también hay que ver si es prudente o no, hay que revisar. Mejor es un diálogo del presidente con los habitantes, con, no sé, yo también vi la noticia en la mañana y esperaremos, ¿no? No, esperamos... Gobernador, con esta noticia, también un juez federal ha dado un fallo a un ejido en Jalisco por el tema del acueducto. Señalan que esto evitaría que el agua o el acueducto pueda llegar a León. ¿Está enterado usted de ese...? Mira, son parte de muchos casos que hay. La verdad es que, este... Si no hay acueducto, no se le da agua a los saltos de Jalisco. O sea, no solo es el tema de León, es vital ese acueducto. Entonces, seguramente, como muchos otros temas se destrabarán. Sabemos que está el tema con la Bengoa, pero bueno, es parte del trabajo que se tendría que venir haciendo, ¿no? Para... Pero primero, si no hay presa, no hay acueducto, entonces... Pero no sigue creciendo el tema judicial. Digo, este nuevo fallo no es el único, como bien dice, pero... El hecho de que pasen por tierras con personas que no están de acuerdo en este acueducto. Bueno, es que es un tema que se tiene que revisar, pero por eso están las expropiaciones, ¿eh? No se requiere necesariamente la compra o la voluntad. Hay algo que se llama causa de utilidad pública. Y por eso la ley te permite a los gobiernos expropiar terrenos cuando es un tema de causa de utilidad pública. Como lo hemos hecho aquí en muchos temas, ¿no? Muchas veces en carreteras, en caminos, lo que vamos a hacer con Celanés y demás. Y bueno, pues ojalá que sea para el bien del proyecto, ¿no? ¿Ha planteado esa posibilidad con el gobernador Alfaro?